Las expectativas son muy altas porque estoy prácticamente jugando en mi patio de recreo y estoy deseando, deseando que se haga un manga, deseando competir y bueno, aspirar a todo. Voy a poner el podium, voy a intentar sacarme una medalla y sobre todo a disfrutar porque va a ser la última vez que compitan. Estas chicas aquí son las mejores del mundo de la clase RSX. Llevamos aquí entrenando un mes en Cádiz y la verdad que las condiciones han sido bastante buenas. Justo ahora, ayer y ayer que empezó el mundial, pues no han sido las más favorables. Ha entrado bastante viento de levante y ha sido imposible navegar. Hoy parece que hay un poco más, así que vamos a tener que ser pacientes y esperar a ver si baja un poco por la tarde para poder salir al agua. Gracias.